¿Qué es el concierto de tributo a Pinfloy? Tenemos el concierto de tributo a Pinfloy por un grupo de Madrid, son de Madrid, son madrileños, que se llaman Pintones. Y como he dicho, el dinero que recaudemos, todos los beneficios de este concierto, irá destinado para formar dos matronas en AFAR, en el norte de Etiopía, una zona que es de las más pobres que yo creo que hay en el planeta ahora mismo. Entonces, bueno, pues queremos conseguir con este concierto, como ya os digo, recaudar ese dinero para poder formar allí y tener en ese dispensario que tiene AMREF dos matronas allí. El concierto en el Teatro Juan Bravo, hemos puesto 8, 8 y cuarto para dar entrada. El concierto, no hemos dicho que dura dos horas y pico largas, igual nos tienen que echar, pero más o menos por ahí. Y bueno, pues como no sé si he dicho que son 20 euros, con una consumición. Bueno, el repertorio va a ser variado como la mayoría de nuestros conciertos, es decir, es difícil estructurar un repertorio fijo. Entonces, va a haber prácticamente todas las épocas de Pink Floyd, ¿vale? Le damos un repaso desde los 70 hasta los 80. Es verdad que vamos limitados en el tiempo porque si nos dejan, como tú dices, este sábado en Cartagena tocamos tres horas y media. Pero no es viable porque al final la gente se quiere ir a dormir. Sobre todo los que trabajan. Nosotros, por nosotros y por ellos seguro que podríamos estar toda la noche. Pero es un repertorio prácticamente que abarca toda la discografía de Pink Floyd, con lo cual éxito asegurado y seguro que la gente se lo pasa bien. Creo que los segovianos vamos a estar ahí dando todo lo que nos corresponde, como una ciudad solidaria que es. El grupo ha tenido el detalle de no cobrar su caché, simplemente va a cobrar unos pequeños gastos, lógicos. Y aquí estamos los demás para intentar ayudar, colaborar y llenar este bello sitio con un espectáculo que nos va a quedar un recuerdo impresionante.